¿El poder ha estado siempre en la mujer? Ciertas formas de poder de lo trascendente, sí. Es decir, si nos limitamos al poder político, literal, básico, pues no, porque eso ha estado usualmente en dioses guerreros y sus reflejos son los héroes y por lo tanto, simbólicamente hablando, arquetípicamente hablando, estarían los hombres. Pero si lo miramos de otro modo, el poder de manipular el destino, el poder de la relación con la naturaleza, el poder de la intuición, que son formas de poder más sutiles y de alguna manera más intensas, es que lo abarcan todo. El poder político termina siendo literal, pero el poder del destino, el poder de manipular lo masculino para arrastrarlo como un títere, sí, sí ha sido femenino. Entonces, esa es mi lectura del poder femenino. Ahora, ¿qué vale la pena aclarar? Que el punto débil de todas las figuras femeninas, diosas, hechiceras, brujas, todas, vampirezas, es enamorarse. Si se enamora, pierde. Pero si no se enamora y solo seduce, y no está metiendo los sentimientos, puede mantener el control. Es demasiado interesante porque tú ves que en el colegio hay muchas niñas que son muy pilas, y en la universidad, y toda esa carrera promisoria la dejan por el matrimonio, los hijos. Eso es mostrando en pequeña escala lo que le puede pasar a una diosa, ¿cierto? A unas hechiceras, en otras charlas podemos hablar cómo ese fenómeno se ve desde el cercano oriente en las diosas y todo esto. Entonces, es demasiado interesante ese fenómeno. El poder está ahí, pero tiene un punto débil. Y el punto débil está dentro de ellas mismas. Yo no lo veo necesariamente como el poder del machismo opresor. Claro, si lo hablamos de manera literal, sí, pero volvemos a que estamos hablando de lo simbólico, de lo metafórico, de lo arquetípico. Ellas tienen un poder por encima de eso, si logran trascenderlo literal. Porque ellas abarcan más el todo de la naturaleza, la madre tierra, y no se quedan simplemente en lo local y en lo pragmático de lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, la agresión física del hombre a la mujer, el machismo, es algo muy material, prácticamente parte de la frustración, de la imposibilidad del hombre de poder aspirar. Y no poder controlar. Y no poder controlar. Entonces, sí, el miedo visceral del hombre a la mujer y los reflejos en el maltrato concreto a lo femenino, a mi modo de ver, es una forma de manifestación del miedo masculino a eso femenino que él no puede controlar. Que se le sale de las manos. Que él no puede controlar sus pasiones, su ira, que tiene sobre ella y que ella no se ajusta por completo a lo que él esperaría que ella fuera. Y ella nunca se va a ajustar por completo. Lo que pasa es que él tiene que aprender a ser civilizado porque no podemos maltratarnos los unos a los otros. Claro. Entonces, ¿la debilidad de la mujer sería el amor? La debilidad de enamorarse. ¿Y la debilidad del hombre, la ira, la frustración finalmente? El temor a no dar la talla, ¿no? Siempre he estado muy asociado a no ser macho, a la impotencia, a no controlar. Y de ahí su ira y sus explosiones de maltrato. Pero es que parece que todo viene de la mitología, pero como has explicado, todo es de las pasiones humanas. No sean reales, sean mitológicas, pero lo peor es que son contemporáneas. Claro. Son problemas psicológicos y son problemas de salud pública y son problemas de seguridad y son problemas sociales muy fuertes y no nada más en Latinoamérica, en todo el mundo. Exactamente. Pero mirarlo desde diferentes ángulos nos puede dar una mirada más amplia sobre una problemática que seguimos viviendo. Y para eso nos sirve comprender precisamente que somos humanos y que hasta las brujas y los demonios comparten las mismas pasiones que las otras. Gracias. 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 Gracias.